Konnichiwa, soy Marthi Urans, entrenador del EconoMethod de la Academia de Osaka. Hoy vengo a hablaros sobre el Summer Camp que se realizará en agosto de los días 9 y 10 en Chiba, para la categoría Sub-15. En la categoría Sub-15 trabajamos por demarcación, ya que los jugadores están en una etapa de tecnificación y necesitan relacionarse con sus compañeros de equipo. Trabajaremos contenidos como el apoyo para los centrocampistas, el desmarque para delanteros y extremos o el marcaje con los centrales. Aparte de otros contenidos del bloque como las estrategias de circulación o las transiciones ofensivas. En todos estos contenidos trabajaremos también con la percepción, ayudaremos al jugador a que esté bien orientado para que pueda ver el máximo campo posible, que utilice y gire la cabeza para buscar más información o que pueda utilizarlo para buscar información más rápido y que identifique los diferentes elementos del juego como son rivales, compañeros, el balón y los espacios. Y que sepa identificar en cada momento que es lo más importante para ver para saber buscar una buena solución en el juego. Aquí en Japón los jugadores tienen un nivel técnico y individual muy elevado, pero con EconoMethod buscamos que el jugador tome una buena decisión. Así que animo a todos aquellos jugadores que quieran mejorar su forma de ver el juego y potenciar su toma de decisión, que vengan al Summer Camp los días 9 y 10 de agosto en Chiba. Sayonara. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.